El joven de carácter por Monseñor Todd Capítulo segundo Obstáculos en la formación del carácter Número uno Obstáculos de la formación del carácter La formación del carácter tiene un crecido número de obstáculos y no es raro que muchos jóvenes tropiecen con ellos y echen a perder su carácter. Uno de estos obstáculos, como ya has podido ver, es el temor que de continuo te acosa. Bien, yo tengo mis principios sólidos en esta cuestión, pero si los sigo, ¿qué dirán los hombres? ¿Quién no hace sino correr en pos del beneplácito de los hombres de sus favores y por ello está dispuesto a negar los principios de antemano aceptados? Es muy natural que nunca llegue a formarse un carácter firme. El joven de carácter no se preocupa del juicio que sus obras merezcan a los hombres, quien no hace sino correr en pos del beneplácito de los hombres, de sus favores, y por ello está dispuesto a negar los principios de antemano aceptados. Es muy natural que nunca llegue a formarse un carácter firme. El joven de carácter no se preocupa del juicio que sus obras merezcan a los hombres, sino del fallo que sobre ellas emita su conciencia. ¿Qué espectáculo más triste? Por ejemplo, el de aquellos jóvenes que, por amor a la sociedad, mejor dicho, por temor a los hombres, sostienen conversaciones, hacen cosas a las que su alma honrada vuelve las espaldas cuando están a solas y no sienten la maléfica influencia del respeto humano. Otro obstáculo de carácter son las fuerzas desordenadas de nuestro interior, y es un contrasentido hablar de carácter, mientras no hayamos puesto en orden este bosque salvaje. En el alma de cada joven hay una o dos pasiones grandes, vehementes, hay algunos vicios que lo dominan. Descubrir estas pasiones y tenerlas a raya, he aquí el camino seguro de la formación del carácter. No pierdas el tiempo en la extirpación de faltas pequeñas, sujeta a la pasión dominante. Después vencerás con facilidad las restantes. En este joven, por ejemplo, el vicio capital es la comodidad, que huye del trabajo con espanto y terror. En otro, es la gula inveterada. En un tercero, la charla continua. En el del más allá, la ira precipitada. O el amor propio exagerado. La testarudez. Todos estos defectos son otros tantos focos de rebeldía en el reino de tu alma. Si no los vences a tiempo, si no los encadenas ahora, muy mal te saldrá más tarde la partida. El obstáculo más peligroso en la formación del carácter es precisamente la marcha lenta. La labor de la autoeducación es un juego de paciencia que requiere largos años y decenas de años. Y esta es su dificultad. ¿Conoces ya la ley de la cristalización? Sabrás entonces que si en un líquido saturado, en que hay diferentes materias diluidas y las moléculas están entremezcladas, ponemos un pequeño cristal, de esta emana una misteriosa fuerza de atracción, y lentamente va atrayendo todas las moléculas que tenga la misma naturaleza que el cristal. El cristal se hace cada vez mayor, y si nada estorba durante algunos meses este lento proceso de cristalización, se convertirá en magnífico cristal el pequeño trozo allí colocado. Pero nótalo bien. Si en la cristalización no hubo estorbo, de lo contrario, si no existe la tranquilidad adecuada, se formarán cristales contrahechos. Un proceso análogo tiene la cristalización del espíritu. Si los pensamientos de que tú saturas tu conciencia son siempre nobles y elevados, entonces estos, como por una especie de afinidad química, irán levantando en el fondo de tu alma otros pensamientos semejantes. Y si en los lustros de tu juventud prosigue en ti este estado, los buenos anhelos formarán un cristal voluminoso, que obstruye el camino a todo pensamiento extraño, y no permitirán que llegue a prevalecer una tendencia aviesa. En el líquido saturado del alma humana van arremolinándose también las moléculas del mar moral. Hay jóvenes que durante los floridos años de su juventud pusieron estorbos con reiterados tropiezos a la cristalización tranquila de la bondad de su alma. Las caídas morales naturalmente atraen las moléculas del mal, y por tal motivo estos jóvenes tendrán almas retorcidas. Serán cristales contrahechos. Número 2. Hojas en alas del viento. Obstáculo grande para la formación del carácter es la vida agitada, la marcha desenfrenada y los militares y millares de impresiones que nos brinda la época actual, todo lo cual no favorece por cierto la tranquila formación del carácter. Feliz el joven que aún hoy día puede consagrar largos ratos al cultivo de su desarrollo espiritual, y cada noche durante su rezo encuentra coyuntura de bajar algunos momentos al fondo de su conciencia y descubrir si en su alma de cristal cuidadosamente guardada se han aglomerado o no moléculas nocivas, polvo de pecado o quizás piedras, sino ya rocas. Quien va con la corriente un día y otro día a flor de agua sin cuidado, sin preocupación, no llegará a conocerse nunca. ¿Qué estado más digno de compasión? Son innumerables los estudiantes de hoy que conocen las regiones de Alaska y saben recitar sin una falta los ríos que desembocan en el Yangtzequian, y sin embargo no conocen su propia alma, porque si la conocieran se espantarían de la selva tupida que forman la hiedra y la enredadera chupando la savia vital y por donde corren en tropel las fieras sanguinarias de las pasiones sin freno, fieras que llegan a destrozar en sus árboles la vida que se despliega. Estos jóvenes no serán independientes, ni siquiera en la edad madura, sino que las olas de bajos intereses materiales, de miramientos humanos y de violentas pasiones, los estrellarán para las rocas de la vileja. Como el viento cortante de noviembre remueve por millares y millares las hojas de los árboles muertas, secas, caídas, hojas en las alas del viento. Pobres almas, estos jóvenes ya hombres serán como trozos de madera que arrojados en impetuosos ríos son arrastrados por la corriente del agua, sin saber por qué ni dónde. Serán como corderos que a centenares corren sin tina ni concierto, detrás de su guía que lleva el cencerro. Serán como la veleta en la cúspide de la torre, volviéndose acá, girando allá, sin saber cuáles son los vientos que los muevan. Hojas en las alas del viento. Pobres almas.